Cámbialo superficial Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pela que la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer En esta tierra lejana Cambia todo, cambia 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todo cambia!